Bueno, este, continuando con la aventura, primero salud existentos, hey hey, que tal, como estas y Higgins, continuando con la aventura, nos tenemos que dirigir y parece que no se ven los zombies, bueno puede ser que ya haya pasado las horas y hayan arrasado la aldea, no sabemos. Pero, vamos a ver en el mapa donde tenemos que ir, y, bueno esta es nuestra isla, eso quiere decir que el juego se pone bueno, vamos a ir hacia, no se, vamos a ir allá a descubrir que hay, vamos a descubrir que hay, a ver, podemos pescar, se requiere una caña de pescar, y esto? Bueno, tendríamos que hacernos nuestra cañita de pescar, nos tuvimos que hacer nuestra cañita de pescar antes, y ahí hay un, si vieron? Hay como una especie de, ah, un monstruo, hay un monstruo ahí, tendremos que hacernos cosas y nos atacó, eh, nos atacó, nos bajamos, rápido agarramos, ah, estamos con Moco, muy bien, muy bien. Creo que le estoy picando demasiado, bueno, voy a ir agarrando un poquito de estas cosillas, para hacernos más, para hacernos más de, más medicamento. Y parece que hay minerales, ya me voy a ir, ya me voy a ir a, a, a agarrar minerales. Tú cuídame Moco, porque parece que hay muchos minerales por aquí. Vamos a agarrar todo esto, para el hambre, piedritas para hacernos, este, pronto un hecha. Y, ¿qué más hay allí? Bueno, ya hemos limpiado, vamos a abrir esta cajita. Vamos a abrir esta cajita y todo lo llevamos. Nos llevamos todo, todo, todo. A ver, tenemos muchas cosas, eh. ¿Qué me hemos dejado? A ver, tenemos un cuchillo. Ramitas. Un pico, pero no tenemos un hacha. Bueno, vamos a fabricarnos. O podemos hacer dos más fuertes. Vamos a darle a la resistencia. Y vamos a fabricar. Lanza. Ese es para pescar, y caña de pescar no tengo para hacerme caña de cazar. Caña de pescar. Ah, necesito eso para hacerme caña de pescar. Y para hacerme esa lanza, pero lo haremos después. Lo primero que voy a hacer es fabricar hierbas. Para tener un sock, un agujero ahí. Para tener un agujero libre. Hasta ahí nada más tenemos. A ver, vamos a mocho que nos dé hierbas de su lado. A ver. Medio difícil me resulta trasladar esto. Se mueve. Se mueve. Se mueve. A ver. Intentemos la de más. Voy a poner una pausa hasta arreglar este inventario. Bien. Continuamos. Continuamos. Bueno, vamos a... A aplicar. No sé si se puede aplicar esto. Ah, tenemos que ir para la silla. Tenemos que ir por la silla. Pero vamos a seguir abriendo cofrecitos. Le tengo pico, pero no puedo copiar. No puedo... Picar aquí. ¿Por qué no puedo picar? Bueno, después creo que podré. Revisemos toda la isla. A ver, mocho. Déjame pasar. Y... Yo nada más. No tenemos nada más, pero miren. Podría picar yo aquí. Lo que voy a hacer es hacerme un arpón. Para defenderme del tiburón. Así que... Nos vamos a ver... En fabricar. Y... Arpón. Fabricamos. Listo. Listo. Ya tenemos eso. Un arponcito. Y vámonos, mocho. Súbete. Uy, agua. Agua. Tomemos agüita. Usar. Usamos más. Nos vemos bien hidratados. Lo que no hemos traído es comida. Lo que no hemos traído es comida. Qué pena, eh. Vamos por aquí. Se quedó bugueado ahí. Y por aquí había un tiburón. Vamos a ver si que podemos darle. Enfrentarlo. Muy bien, lo matamos. Matamos al tiburón zombie. ¿Qué nos dará? Ya tenemos pescado para comer porque no teníamos que comer. Vamos a matar a este otro. Aquí hay un pescado. Qué lindo, eh. Qué linda aventura. Yo creo que venimos acá. Lo conectamos. No me almacenó. A ver, tenemos que deshacernos de algo. ¿De qué nos deshacemos? De esto. Eliminar. Eliminar. Podemos eliminar también eso. Y vamos a... No sé qué pasamos. Pasamos esto por acá. ¿Y qué más eliminamos? ¿Qué podría ser? Semilla de zanahoria. Podemos sembrar zanahorias. Bueno, podría ser... Uy, que me está atacando algo. No. A ver, podría ser... A ver, podría ser... Que eliminemos, que eliminamos. A ver, más cosas eliminamos. Podría ser las palitos, la piedra. Eliminar. Y este palito. Eliminamos. Eliminamos. Perfecto. Ahora sí... Nos vamos... Recogemos hacerlo. La comida es... No sé qué cosa. No, no. Quiero... Quiero coger... Quiero agarrar algo. Bueno, parece que no puedo agarrar. Justo murió andame. No. Este que... Ahí pierdo. Ahí perdí lo que me iban a dar. No sé qué cosa me iban a dar. A ver. Algo me iban a dar ahí. Bueno, perdí por no ir atento. Pero bueno. La próxima no va a ser. A ver, vamos a la ciudad de la salvación. Supuestamente tenemos que ahí toparnos con la muchacha. Hola. Ahí está Moco. ¿Y quién más está ahí? Están algunos. Está otro jugador. Otro player. Voy a darle clic aquí. Hay gente aquí. Yo pensé que solamente era un juego para una sola. Pero puedo ver que hay gente. Es multiplayer. Y ya está ese amigo. Bueno, luego nos ocuparemos de eso. Vamos a... Aquí están todes. Vamos a hablar con este. Hola, sobreviviente. Estás en la ciudad de la salvación. Mi nombre es Damien. Hola, ¿cómo estás Damien? Un gusto. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Aquí pueden intercambiar armas, equipamientos y otros suministros con los demás sobrevivientes. Te invito a echar un vistazo y a conocer a la gente. Ah, qué bien. ¿Quién es tu...? ¿Quién eres? Tú enviaste las señales. He visto a una mujer llamada Jane. Ah, la estaba buscando a la mamá. Aquí todos son sobrevivientes. Te envío a echar toda la señal en cuanto Jane y jamás conocí a nadie con ese nombre. Deberías preguntarle a Shanna. Tiene una tienda de armas. Conoce básicamente todo el mundo aquí. Atraviesa la puerta. Ve a tu izquierda y la verás. Es todo muy difícil de reconocer. Y perdimos el arma. Eso era lo que nos estábamos por tener tanta tontería aquí. A ver, yo pienso que a Moco le vamos a dar cosas valiosísimas. Una puede ser esta caja. Y otra puede ser esto, ¿no? Bueno, ahora vamos allá. Mira cuánta gente, ¿eh? Nivel 31. Yo apenas tengo nivel... ¿Qué nivel tengo yo? 14. Ellos tienen nivel 31. Vamos a ver el mapa de la ciudad. ¡Guau! Cuánta gente, ¿eh? Chévere, chévere. Muy bien. Cada vez me gusta más este juego. ¿Para qué? Cada vez me gusta más este juego. Bueno, vamos acá. ¿Qué puedes tradiar con aquí los compas? Obviamente estos también, si conocen la isla donde estás, de pronto te pueden ir a robar. No lo sé. Las balas disparadas tienen derecho de ir a cualquier lugar y ponerse cómodo camino a causa de la muerte. Bueno, ni entendí siquiera. A ver... M2, M3. Le vamos a preguntar si es que es amigo o enemigo. Bien, caras nuevas. ¿Quieren ver unas armas geniales? Buscamos a una persona. Se llama Jane. Tiene pelo negro, un suéter rojo y un cuerpo de los tíoses. Jane, lo siento. Nunca he conocido a nadie que se llame así. No la conocen por aquí. Ha venido. Bueno, iré a preguntarle a alguien más. ¿Por qué no compramos una pistola? Sabemos que todas las bestias devorando personas por todos lados. Esos mutantes no son los únicos que tienes que preocuparte por aquí. Seguro entiendes de lo que hablo. Sí, ahora ya me doy cuenta de que hay pilotos que me pueden matar. Oh, mamá mía. Aún tienen dinero. Esta isla usamos como estas moneditas de la isla. Como monedo. Busquen a Jane. Está frente del tablero de misiones del campamento. Ellos podrán ayudarte con todo, básicamente. A ver. Entonces, esas son las monedas. Miren, ahí vienen todos. Miren, uno tiene el escudo. Mira este señor. Vamos a ver con ese señor. Hoy día los adolescentes son mucho menos ingenuos. Vamos a ver con este. Debes haber recibido mis señales. Mira, este es Kane. Me llamo Kane. Soy el líder de este lugar. Sí, lo hicimos. Necesitamos que... Necesitamos gente porque los mutantes nos superan 15 a 1. ¿Has visto a Jane? Es muy alto, pero ya le preguntaste. Lo siento, nunca vi a Jane por aquí. Bueno, sigamos por acá. Sigamos para donde nos dice la flechita. Cuidado, me caigo. Mira, mira, mira. ¿A dónde vas? Bueno, se va a teletransportar. Supongo que nos lleva a un sitio. Campamento de los sobrevivientes. Bueno, ahí vamos a hablar con este amigo. ¿Hay alguien más aquí? Los sobrevivientes de la ciudad de salvación armaron un campamento aquí, pero en esta isla hay otros amigos y enemigos. Los mutantes llegaron. Recoge las granadas y acompáñame a la batalla. Bueno. Ahí están las batallas. Amigo, puede ser que queden por... Bueno, listo. Cuidado. ¡No! ¡Pobre moco! ¡Malditos! Me vio poniéndome a conversar con estos panas y mira, mi pobre moco. Peleando. Muérete. Muérete. ¡Mirifón! ¿Estás bien, amigo? Yo me puse a conversar con ese tipo. Oye, te pegaron una... Bueno, vamos a ver qué nos vio este bribón. Y... A ver, dónde puedo ver a mi muchacho. Espérate un ratito. Ya te veo, compañero. Si tienes... A ver... Mejorar. Es que no tengo nada para mejorarlo. Y con este, ¿qué le hago? Quiero... Encender. Consumibles para iniciar el atributo. Pero no sé. Bueno, ya iremos viendo cómo le podemos ayudar. Pero necesitamos una inyección para moco. Y no la hemos traído. Bueno, vamos por acá. A caerle a este. ¿Dónde estás? Por aquí está. ¿El zombie? ¡Sí! Ah, no, era un zombie. Era una cosa. No tenemos nada por aquí. Vamos a ver cómo es esto lo grande. ¡Wow! Sí es gigante esta isla. Sí es gigantesca la isla. Bueno, vamos a dónde. ¡Vámonos, moco! Y yo más lo que le tiré la... A ver, conversemos. ¡Wow! Me impresionas. Alguien con esa habilidad siempre es bienvenido aquí. Sí, tú que me estabas haciendo la conversación y le estaban pegando a mi amigo. No te meto tu cachetada porque eres pelado. Aquí creemos en la unidad. Nos ayuda a mejorar nuestra vida. ¿Qué considerarías... ¿Te gustaría unirte a nosotros? ¿Considerarías unirte a nosotros? Este lugar es mucho más seguro que otras zonas de la isla. Pero es que yo tengo mis cosas acá. Yo ya tengo mi vida. Yo soy independiente. A mí no me gusta estar ahí derrimado de nadie. Pequeña isla está... Bueno, por la chica de pronto. Voy a preguntarle. Pequeña, esta isla está llena de peligros. Ustedes deberían establecerse aquí para que podamos encontrarnos... Para encontrarnos con Jade. Bien. Ahí le dago el cerebro a la muchacha. No sé qué es... ¿Y puedo arrastrar estos objetos? No, no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos? No sé por qué me pide ahí. Ah, esto. Bueno, vamos a subir. Ok, estamos avanzando. Nos hacemos más fuertes. Bueno, nos vamos, amigas. Vámonos, Moco. A ver, a ver. Tenemos que hablar con esto otra vez. ¿Estás listo para unirte a nosotros? Tan pronto, tan pronto como estés listo, enviaría algunas personas para mover tu campamento temporal a este campamento de sobrevivientes. Bueno, me voy a unir. ¿Por qué? ¿Me movieron así las cosas? ¿Me trajeron? Bueno, vamos. Sí, aquí está mi campamento. Pero ya aquí ya... Ah, este ya lo hemos mejorado. A ver, vamos a hablar con la muchacha. Este lugar es mejor de lo que sospechaba. Ah, hay rastros de humo negro en ningún sitio. No hay rastros de humo negro en ningún sitio. Hola, Jane, ¿estás aquí? Ojalá Jane esté aquí. Deberíamos asentarnos primero. Wow. Cuando nos dieron mucho XP, vamos a ver. Y... Banco de trabajo médico. Ah, vamos a poner nuestro banco médico. Y nuestra cama. Bueno, lo pondremos por aquí. Y nuestra camita. Tenemos una cama donde teníamos lindos recuerdos y momentos. Ahí nuestra cama. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí en esa cama? Vamos a almacenar todo. A ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, voy a poner aquí en una pausa. Este, creo que hasta aquí voy a llegar con... Voy a llegar hasta aquí voy a llegar. Luego haré, construiré por aquí. Lo haré bonito, lo haré en off. Para mostrárselos a ustedes luego. Pero lo haré más después. Necesito ducharme. Ahí se ve una cosa que es como para ducha al lado del... Y todo el tema. Bueno amigos, hasta aquí quedamos. El video nos hemos mudado ya. No pensábamos mudarnos. Pensábamos crecer por allá. Pero bueno, ya que tenemos un lugar en donde estar. Donde están rejas. Aquí está lo que debemos de crear y todo eso. Lo iremos haciendo un poquito en off. Bueno, hasta aquí el video. Hasta la vista, babies. ¡Gracias!